Hola, soy Iván Navarro, me he quedado segundo en el EDS de Palma, Mallorca y voy a explicar brevemente qué es lo que he llevado y por qué. Clip Reye, para verla cuanto antes y no brickear para no jugar nunca. Triple Sky Blaster, no me convence mucho pero él solo es un Fénix que aquí funciona muy bien por el meta que hay y luego los combos que hay pues no lo hace malo del todo. Doble obra, iba a haber bastante rogue y es de lo mejor contra rogue, así que decidí llevar dos, triple A, es lo mejor que hay. Y luego llevé los Gamma y el target de Gamma, que la verdad es que no me sirvió mucho, no lo probé nunca cuando me lo tenía que robar y tampoco había muy poca gente con hand traps, entonces aunque ya lo sabía lo decidí llevar solo porque como Baylor hacía bien su función, destruía el músculo y tal. Y me parecía mejor que la Impermanence, simplemente. Triple Hornet, obviamente, quiero que llegue cuanto antes. Triple Widow, es muy muy buena. Triple Engage, dos roles. Gracias a esta carta puedes jugar alrededor del, del, ¿cómo se llama esto? del, del drol, así que se hace muy buena cuando lo robas y puedes tirar cualquier cosa de tu mano solo para que el drol, para buscarte con el Gage el Hornet y el Hornet y el Hornet en cadenas y no toco en tirar el drol. Y me ha servido mucho contra, contra un Mirror Match, que he estado muy bien, no hay como. Solo he llevado un campo porque no me gusta arrebatarle campo y el terraforming tampoco me hace mucha gracia. Entonces, solo he decidido llevar un campo y ya está. Tampoco es, no, no lo considero tan bueno. El UAV sí, porque sé que hay que llevarlo igual. Y aquí, sobre todo, el meta que iba a ver era bastante paleo y cosas así, entonces, esto tienes que llevarlo sí o sí. Es decir, llevar una, un, un, un Turbo Cannon, tiburón, tiburón, sí, eh, Shark Cannon, porque sé que iba a haber alguna Mirror, cosa que ya era, ya era buena, hacerlo en el Mirror, y contra cualquier Rode, quitarle algo, incluso invocárselo, invocarlo en mi campo, estaba muy bien. Así que decidí llevarlo de Main, no me fue mal, invoqué un, un Arron, un Sapo, eh, con ella y con eso ya gané. La base, que me gusta bastante, y el Asterwarner. No llevo desaires, entonces, me puedo permitir solo llevar una. Triple, triple foolish, eh, me parece bastante buena. Genera muy rápido lo, las mágicas en grave, y si lo trabaja a mitad partida, tiras cualquier cosa así, ya tienes la meta de fuego fusión por ahí, y ya está. Obviamente, ahora me meto fuego fusión, eh, el upstar, el, el, la rota para, para añadirte la, la raye, eh, y triple twin twister. Salía que iba a haber mucha, mucho mazo de, de ser, entonces, decidí llevar esto, recorté los, los Minecraft, que contra el Rogue era bastante malo, y este fue muy, muy, muy bien. Y también, contra el miss roll era bastante útil, porque se lo puede tirar a cualquier set, a multiroll, etc. Eh, triple cagari, obviamente. Triple Shizuku. Y una Ayate. Probé recortando una Shizuku y poniendo dos Ayates, pero la Shizuku, al final, es mucho mejor que la Ayate. Ayate sirve, pues, para turno uno, generar ya el primer daño, y te busca Langage, y ya no lo vuelves a usar. Más que por la flecha, pero, con la base ya te lo recuperas si lo quieres, o lo que sea. Una magia es suficiente. Una Link Spider, para el combo. Un... Aislador. Para el combo. Me gusta muy poco ese bicho. Fenix, que me gusta muchísimo. Con el... Con el... Unicornio, que me gusta también mucho. Y decidí llevar el Trisbaena, por lo mismo de antes. Sé que iba a haber mucho, mucho Rocket Descent mucho, entonces este era mucho mejor que el Bomber. Aunque nunca lo llegué a sacar. Eh... Siempre estaba ahí, por si empezaba... Si sabía que jugaba contra algo que seteaba mucho, lo emitía a turno uno. Con el combo de Sky Blaster y... Y... Y un... Y usando una vez el... El Hornet. Y te guardabas el segundo Hornet añadido con Gaari. Y lo invocabas, y no... Y colocabas el Hornet. Y pasabas turno. Si te seteaba dos, tres, las que fueran, activabas el efecto. Y... Y... Ya a partir de ahí empezabas a pear con los 500. Y ganabas rápido. Eh... El Borrelot no lo llegué a sacar nunca. Eh... Está muy bien para sacarte las situaciones de los Nightmare. Porque te robas el Goblin o el que sea y ya puedes... Hacer cosas. El Saruyo que sí que lo saqué contra el Mirror Match. Que me sirvió sobre todo para... Eh... Para... 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 Para robar los cuatro. Y luego para... Volver a hacer otro Link 3. Y... Y... Y despejarme la... La Mainzone. Y así no... Así podía activar todas las cartas que tenía sete. Y el Omega por los Gamma. Que no lo saqué nunca porque ninguno me tiró... Hantra mientras yo tenía... El Gamma en la mano. Y luego del Side deck. Llevé el Bomber. Este es más que nada contra... Una Spiral o... O Wookie. Sé que no iba a haber... Ni uno ni otro. Pero por si acaso lo decidí de meter en el Side deck. Que me sobra espacio. Y... Y... Puedo... Y puedo empezar con él y... Y... Y ya forzar... Ya no dejarle combat tan fácil. Y de Handrap lleve... Doble Droll. No me gusta robar más de una. Entonces... No... No planteo ni siquiera meter a la tercera. La tercera Over. La tercera Over. Porque... No es mala contra el Rogue. Y luego ya... Eh... Doble... Eh... Chavez Wright. Lo mismo que el Droll. No me gusta robar dobles. Me parece muy mala robando dobles. Entonces... Decidí llevar solo dos. De Side deck. Nunca lo robe, así que tampoco... Nada importante. Las... Evenly. Si ya sabía que iba a haber muchos... Muchos robes de Zed. Esto lo tenía que meter por cojones. Triple Impermanence. La carta muy buena. Eh... Creo que no la robe nunca. Pero... La carta muy buena. Y luego... Pasé de Main al Side. Y luego... Minecrash. Para cuando voy primero. Que creo que tal. Active uno, creo. Contra... Contra... En la primera ronda. Y... Nada. Eh... Mi ronda fueron... Eh... Péndulo. Luego una de rituales. El péndulo que perdí. Rituales que gané. Mirrors más que gané. Y... Valeo que gané. Creo que fueron todas. Fuimos nueve. Muy pocos. Faron LDS. Pero bueno. Muchas gracias. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar. Por no robar tres Guberman.